El escarabajo descortezador y el muérdago son las principales plagas que enferman a las zonas boscosas de la Ciudad de México, aseguró la bióloga de enlace de sanidad forestal de Conafor, Beatriz García Franco. Aquí afortunadamente en esta entidad de la Ciudad de México tenemos ocasionalmente problemas con insectos descortezadores, son problemas eventuales, las condiciones climáticas, cuando hay sequías extremas, calor intenso, entonces se presentan insectos descortezadores, pero son en áreas muy localizadas, sobre todo donde hay arbolado que por sus características pierde vigor y que regularmente no es arbolado nativo. Dentro de los principales problemas fitosanitarios aquí en la ciudad es el problema de la presencia del muérdago, muérdago en arbolado de coníferas y muérdago en hojosas, o sea, árboles como ailes, madrones, encinos. García Franco detalló la afectación que el muérdago provoca a la salud de los árboles. El muérdago es una planta parásita, en este caso para las hojosas es hemiparásita, o sea, no está en el sustrato del suelo, sino se desarrolla en las ramas de los árboles, ella fotosintetiza, pero lo que hace es tomar el agua y las sales minerales que su hospedero extrae del suelo, por eso le damos hemiparásita, y eso hace que el hospedero merme un poco su salud a causa de la presencia de la planta, que es una mata. Ahora, súmale la cantidad de matas presentes en el árbol, esto baja todavía más el vigor del árbol, llega a matar ramas y si se deja, llega a matar hasta el árbol. Dijo que para prevenir estos problemas realizan podas y se emiten notificaciones para detectar a tiempo cualquier tipo de plaga. Lo que hemos ahorita hecho de acuerdo a los estudios que se hacen de diagnóstico es emitir notificaciones por parte de Semarnat para que tengan los elementos necesarios para hacer podas, que nosotros le llamamos podas de saneamiento, y se hacen esto a través de recursos que da la Comisión Estatal Forestal a través del programa del PRONAFOR, que anualmente destina recursos para que se realicen estas actividades. Con información de Eric Galicia y Gabriel Vaquero, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.